Fundado en Texas en 1982 por Ark Beaver Applin, Pockies no es solo un lugar donde abastecer gasolina y comprar papas fritas. Es toda una experiencia de compras y todo con su distintiva mascota, un castor sonriente. Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez quise conocer la estación de gasolina más grande del mundo y llegué hasta Tennessee para conocerla. Acompáñame. Ok gente, Pockies es una estación de gasolina a nivel de Estados Unidos. Tiene 50 estaciones de ellas, 35 de ellas siendo en Texas. Tienes que Texas es la matriz de estas estaciones, donde ellos te venden una experiencia más que nada. Esta estación en Tennessee tiene 70.000 pies cuadrados de tienda como tal. Es la más grande del mundo. Es la estación de gasolina más grande del mundo y fue lo que nos dio curiosidad y por eso hoy estamos aquí y te muestro parte de lo que puedes encontrar cuando vengas acá. Pockies, los baños más limpios del mundo. Ven y visitame. Algo por lo que Pockies he reconocido grandemente, una de las cosas por las que se reconoce es por tener los baños más limpios y más grandes de todo Estados Unidos, donde tienen personal full-time limpiando los baños para que cuando tú llegues aquí encuentres un baño acogedor. Así que otra experiencia diferente, Pockies, los baños más limpios del mundo. Ven y visitame. Pockis, teniendo descendencia tejana, aquí vas a encontrar gran variedad de asadores y fire pit de todos los tamaños para todos los gustos. Pockis, teniendo descendencia tejana, aquí vas a encontrar gran variedad de asadores, aquí vas a encontrar gran variedad de asadores, aquí vas a encontrar gran variedad de asadores. Pockis, teniendo descendencia tejana, aquí vas a encontrar gran variedad de asadores, aquí vas a encontrar gran variedad de asadores, aquí vas a encontrar gran variedad de asadores. Dejándonos saber de que hay un nuevo brisket siendo cortado y los sándwiches son completamente frescos. Si eres amante de la salsa picante, aquí puedes encontrar gran variedad de asadores, aquí vas a encontrar gran variedad de asadores. También, salsa para bifear, condimentos para la carne asada, salsa para tu carne asada, jam y jelly, y hasta salsa que te harán estallar de sabor. Hace unos meses atrás, Gabriela y José Velázquez nos llevó a lo que es Pockis en Texas a conocer lo que son estas estaciones de gasolina. Hoy por eso estamos aquí, porque nos conocemos y sabemos lo impresionante que es. Y me dijo, tienes que probar algo que es original de ellos, y son los Beaver's Nuggets. Te aconsejo que cuando vengas a uno de los Pockis, no te vayas sin llevarte uno de estos, porque son espectaculares, son súper sabrosos. Así que, Beaver Nuggets de aquí de Pockis, recomendados al 100. Gracias Gabriela y gracias José. Gente, siendo oriundo de Texas, en esta estación de gasolina, no vas a parar de encontrar lo que son grills y utensilios para utilizarlos en tu patio. Y así poder tener tu equipo siempre al día de cocina. Así que, Pockis, si necesitas cositas para tu grill y para limpiarlo, e incluso un grill como te estoy mostrando ahora, aquí lo vas a conseguir. ¡Gracias! 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 Oye, y para los Pet Lovers, si vienes de viaje y vas a visitar Pockis, y quieres llevarle un recuerdito a tu mascota, aquí también lo puedes hacer. Galletitas para tus mascotas, collares y diferentes cositas para tus mascotas, con alusión a Pockis. Así que, también tienes la oportunidad de agañañar a tu mascota. ¡Gracias! 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 estamos haciendo estas aproximadamente como 35 40 centavos más barata que cualquier estación de la zona por galón 35 40 por galo más barata que en cualquier estación aquí en donde estamos ahora mismo en tennessee y te invito a que si te están gustando mis vídeos te suscribas y activen las notificaciones para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo hazlo ahora es completamente gratis ayúdanos